Paul Cezanne, Retrato de un campesino. El Retrato de un campesino fue una de sus obras más significativas, en la que elaboró su código pictórico. Durante sus últimos años, retirado en su ciudad natal, trabajó en retratos de su jardinero y de hombres del campo, en los que no hay reflejo de la caracterización individual, sino de la imagen de un hombre asimilado a su entorno. La imagen, realizada a partir de fragmentos de colores yuxtapuestos, unifica con un mismo tratamiento la figura con el paisaje de su entorno. El rostro queda indefinido y, no obstante, unos firmes trazos consiguen proyectar una gran monumentalidad sobre el personaje sentado. Cezanne huye de lo contingente para captar los elementos esenciales de la imagen que tiene ante él, reducida a una superficie organizada en función de sus calidades cromáticas.